El paso del tiempo es natural. Confiamos en la ciencia. Confiamos en nosotras. No tenemos edad, tenemos belleza. Hola chicas guapas, estamos acá en la sección Boy and Soul, otra vez con la doctora Belia Lemel. Hola Belia, ¿cómo estás? Hola, Ney, ¿cómo estás? Bien, feliz acá. Hola chicas guapas. Feliz de tenerte otra vez y te voy a llenar a preguntas. Esta vez quiero saber de rellenos, de botox, hubo un boom, ¿no? Como esta cosa de todo aquello que no tenés querer poner, digamos, y hubo como una cosa de lo pusimos, lo pusimos mal, entonces eso es lo que te quiero preguntar. El boom de los rellenos, estos rellenos que ahora no son, digamos, permanentes, y eso es lo bueno, ¿no? Bueno, contanos un poco, vamos a hablar de botox, por ejemplo. A ver, ¿en qué zonas se pueden tratar? ¿Qué querés saber de botox? Yo lo que quiero saber es, yo no me quiero hacer botox, por ejemplo, porque yo me río y me gusta que sea mi cara, pero ya me están diciendo que estas arruguitas se están empezando a notar, entonces me gustaría que mis facciones no cambien, pero obviamente no me quiero ver arrugada. Entonces, contame a ver qué me puedo hacer. Bueno, yo creo que el botox revolucionó la estética, porque en principio, cuando empezó a usarse botox, nosotros teníamos como el temor de esas caras frizadas, pero en realidad dejábamos frizadas. Hoy, bien usada la toxina botulínica, porque botox es un nombre comercial, bien usada y en manos idóneas de un profesional idóneo, nunca te va a quedar esa cara frizada, sino que vamos a, hoy lo que se usa es relajar, relajar los músculos y no congelarlos, es decir, no quitar expresión, ¿sí? Ni que todas las caras queden iguales, Belia. O cara de susto con el botox, esa cara de susto inexpresiva. El botox fue descubierto casualmente, como muchos de las cosas en medicina, por dos médicos canadienses, un matrimonio, que estaban viendo un paciente con parálisis facial, y entonces del otro lado, que no tenía, que tenía gestos, le pusieron botox y vieron que relajaba las arrugas. Así fue dos canadienses en el año 96, y eso fue impresionante, cómo revolucionó el mundo. ¿Por qué? Porque ni un láser, ni un estiramiento puede lograr lo que logra el botox. Lo que logra la toxina botulínica es relajar el músculo donde hay expresión. Es decir, por más que hagas láser, vas a mejorar la piel, pero nunca la expresión de este músculo de enojo, ni tampoco la expresión de ¿qué estás haciendo? Tal cual. El gesto. De susto. Claro, o de susto, o la sonrisa. Bueno, pero lo que vos me dijiste los otros días, que está bueno eso, que a veces como que recurrimos cuando ya la arruga está marcada. Ahí no. Claro, ya está marcada. Hay que ir un poquito antes a que se marque. Exacto, eso es lo que te quería decir, que la arruga, justamente, una de las cosas que hace el botox es mejorar las arrugas de expresión, de expresión, y, o sea, esto, esto, mejorar las arrugas de expresión, y también lo que hace es prevenir la formación de arrugas. Claro. Porque si yo veo que ahí estoy marcando mucho la expresión del gesto de enojo, o marcando mucho patitas de gallo, ya ahí, al poner la toxina botulínica y relajar ese gesto, no sigo insistiendo y la arruga se sigue marcando cada vez más. Claro, pero vos me contabas, por ejemplo, que tiene que tener mucho criterio el médico, y que a las arrugas que vos tenés que como disimularlas un poco, no dejas eso fijo, ¿verdad? Tipo, que quede así, o sea, las vas a mejorar, sí. No, digamos, por eso te decía, en manos de un profesional idóneo, con una buena técnica y con criterio, hoy, por ejemplo, se usa diferentes niveles de profundidad. Eso. Entonces, si vos querés relajar el músculo, lo vas a hacer más profundo, pero también podés mejorar la piel haciendo microinyecciones más superficiales, y vas a mejorar poros, arrugas finitas, de la piel con botox. Wow. ¿Entendés? No está bien. Colocándolo más superficial y menos cantidad. Y colocando más profundo, vas a ir directo al músculo, relajándolo. Al que no te preocupa que quede duro, tieso. Ahora, tal cual. Pero tampoco hay que dejarlo duro, tieso. Bueno, claro, es una manera de decir, colocando menos cantidad. Yo tengo pacientes, actrices que se ponen botox, me dicen, por favor, pero yo necesito tener gestos. Necesito llorar y reírme. Tal cual. Necesito tener gestos. O cantantes líricos. Necesito tener un gesto. Y tienen el gesto, porque hoy ya no hacemos más esas caras. Y no. Y no, porque ¿sabés qué? Se nota más. Tal cual. Se nota más. Tal cual. Qué bueno. Siempre pasa que vos ves en una fiesta y decís, wow, qué dura la dejaron. Sí, y a veces no sabés qué edad tiene, porque está tocada y no sabés qué edad tiene. Bueno, a ver, otra pregunta que tenemos para las chicas guapas es, el relleno con ácido hialurónico que está como tan de moda entre las celebrities y no celebrities. Tal cual. Que es el relleno, la boquita acá o el delineado acá, que queda hermoso, realmente te digo, queda lindo. Y el ácido hialurónico tiene una ventaja. Sí. Que es reabsorbible. Exacto. Ya nos contaste, ya lo aprendí. Que es reabsorbible, entonces no te queda años. Tal cual. Te va evolucionando la cara y vos vas, digamos, arreglando eso. Eso es bárbaro. De acuerdo al cambio que va. Tal cual. Bueno, el tema es así. Lo que evolucionó en el tema rellenos es que ahora tenemos el ácido hialurónico. Históricamente, cuando no existe el ácido hialurónico, se colocaban productos que eran permanentes. Hoy también hay muchos médicos que lo colocan. La silicona. No es mi caso. La silicona, metacrilato, son productos que todavía no están ni aprobados por la FDA ni es conveniente colocarlo. El ácido hialurónico realmente es el invento, digamos. Porque se ve natural. Es un producto natural. Nuestro cuerpo lo fabrica. Claro. Y lo que dijiste la vez pasada que también lo aprendí me encantó. Como que se adapta a la piel. Porque es un hidratante. El ácido hialurónico es una esponjita que toma agua de las células. Entonces se adapta perfectamente a la piel porque está hidratando. Toma tu forma. Eso es lo bueno. Es un producto propio. Tu cuerpo lo fabrica. Lo tenés en el ojo, en el humor acuoso. Lo tenés en las articulaciones. Lo tenés en la piel. Es decir, ¿y qué pasa? A partir de los 30 vas formando menos ácido hialurónico y se va degradando más rápido. Claro. Por eso nosotros decimos que el proceso de envejecimiento celular empieza a partir de los 30 porque se va perdiendo. Y ahí necesitamos reponer volúmenes. El volumen del labio que va disminuyendo o a veces queremos el labio más grande. ¿En el labio? Entonces, ácido hialurónico en el labio te puede durar un año, a veces 15 meses. Y tiene algo que es fantástico que es si no te gusta no te lo volvés a hacer. Exacto. Si no te gustó nada te lo podés sacar porque hay hialuronidasa que lo puede neutralizar. Cosa que no pasa con un producto permanente. Si el producto permanente no te gustó chau. No, no, no. Es que no. O ya no se usa más productos permanentes. Fue. Exactamente. Ya está. Estamos en la nueva era. Lo que te quería decir que el tema del labio que vos me preguntabas celebrities y no celebrities ¿quién no quiere tener una boca sensual? Divino. La boca es la parte para mí más linda de la cara y central. Bueno, pero lo que hablamos que no todas hay muchas que se las quieren mejorar como las arruguitas estas que se hacen o la sequedad o lo que sea y no quieren el volumen. Hay arrugas peribucales pero quedan divinas arregladas. Sí, claro. Arrugas peribucales que aparecen con la edad. Exacto. La pérdida del borde vermellón del borde del labio del delineado también aparece con la edad que se va borrando. Sí. Eso hay muchísimas señoras grandes que me dicen no quiero que se me note. No, no se te va a notar. Es simplemente hacer lo que fuiste perdiendo. Y hay un dicho o las arrugas. Hay un dicho que dice menos es más y es verdad. Menos es más. Hoy nos podemos ver divinas nos podemos ver bien pero que nadie diga ¿qué te sientes? ¿Sabés qué tiene de bueno esto? Que vos te pones un poquito probás incluso para las que quieren boca más grande. Que muchas chicas jóvenes que vienen y te dicen yo quiero más boca. Pero vas de a poquito porque no podés caer de una semana a la otra probás y la semana que viene volvés a poner. Claro. ¿Entendés? Claro. Y la forma de la boca es fundamental. Hacer una linda boca hacer una boca sensual es fundamental y bueno obviamente todo depende de la mano del médico también. Melia puede ser porque vi casos donde se inyectan el ácido hialuroní con los labios y se ven muy inflamados muy hinchados pero después a los dos días bajó y vuelven por un poquito más. ¿No? Tal cual. Bueno. Bueno pasa yo también les digo ya te dije nuestra filosofía es esa menos es más entonces yo también le digo probá y después lo mismo siempre puedo volver a colocar. El ácido hialurónico lo podés colocar a la semana siguiente y a la otra entonces la idea es prueban se asustan a veces porque les doy un espejo porque se hincha inmediatamente el ácido hialurónico al ser hidratante toma lo que te dije recién el agua de las células entonces puede quedar hinchado a los tres o cuatro días eso baja y entonces a la semana siguiente al control quieren más quieren un poquito más obvio bueno pero es mejor eso es el entusiasmo es que bajo el edema y el entusiasmo de que te gustó como te quedó y quieres un poquito más siempre es mejor antes de hacer una boca que no te guste ir poniendo de a poco desde ya desde ya bueno la verdad pero me quedé con ganas de decirte algo ay a ver del ácido hialurónico hay mucho para hablar hay muchas zonas para hacer no solamente la boca hay mucho para hablar sufrió una evolución muy grande desde que nosotros hacíamos tímidamente un poquito en la boca y un poquito en el surco nasogenia es verdad hasta hoy que hacemos un lifting líquido que quiere decir que hacemos un abordaje en toda la cara con ácido hialurónico vos podés poner pómulos podés mejorar el óvalo de la cara podés mejorar la nariz podés levantar el mentón podés hacer surco de la lágrima es decir hay una evolución tremenda en inyectar lo de la nariz me encantó y creo que conviene que hablemos de esto otra vez si eso quiero ay no eso le vamos a preguntar en la próxima lo de la nariz porque lo escuché y sé que vos lo haces y el surco de la lágrima hay tantas cosas que no es únicamente la boca que bueno nos quedamos en la boca y en los surcos hay muchas cosas bueno Belia que placer siempre aprendemos y cada día quiero más te gustó lo del lifting líquido si eso me encantó eso también quiero que después nos cuentes bien muy lindo porque eso no lo había escuchado son lindos conceptos así que bueno muchas gracias hasta la próxima al contrario nos vemos